¡Pachuca queda lejos, chaco! ¡Puta! ¡Párense, mamá! ¡Párense, mamá! ¡Párense, chiquero! ¡Eso se llevaba a hacer baños, mejor, pendejo! ¡Pincha madre! ¡Pincha, pula tomada! ¡Pincha, puta madre! ¡Pincha, pula tomada! ¡Pincha, pula! ¡Pincha, pula de pendejo! ¡Pincha, pula de pendejo! ¡Pincha, pula de pendejo! ¡Pija, pula de pendejo! ¡Pincha, tienes hijos de puta! ¡Ya está, piche corona! ¡Qítenlo aquí! ¡Pincha, piche corona! ¡Pincha, pidejosos! ¡PilCO, piracho, pidesjo! ¡Párense, piche colonia! ¡Jabr clones veréis! ¡Qolita, las malas mejor! ¡Conejo, conejo, 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 conejo! ¡No! больro. pensa bolas de orej letres xx 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 y xx xx No les da vergüenza pinches azules? No la conocen Sonría general Ya valió madre, ya se cuesta Ya se va nadie Si No se va a salir No se va a salir Me gusta Los culeros Por eso lo quieren Selecciono Los culeros Que las vaya a cagar todas